Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, se presentó una movilización policíaca en la que incautaron armas de fuego de alto poder y equipo táctico en un domicilio, lugar donde señalaron la detención de un conocido trabajador del Cebetis de este municipio, quien presuntamente también colaboraba con una banda criminal. 2. Sobre la vía Coitariaga, un autobús que presuntamente transportaba migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración terminó incendiándose a la altura del túnel Amica, por lo que fue necesaria la presencia de los equipos de emergencia. 3. En Pijijiapan, la Fiscalía del Estado vinculó a proceso a tres hombres por el delito contra la salud con fines de comercio, esto luego de que les fueran aseguradas 30 bolsitas de nylon con la droga cristal, así como un arma de fuego. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró la expoferia y expo ganadera Villaflores 2023, en donde destacó el respaldo del presidente AMLO al campo chiapaneco a través de la distribución de distintos insumos.